Música Todas las manitos arriba haciendo palmas, palmas Mira querida este amor en secreto nos hace mal Es un deber de escondidas, te juro no aguanto más Tú te has casado con otro y ya ves lo que sucedió Nunca has podido olvidarme y ahora nosotros dos Somos amantes, somos amantes Sé que eso no está bien, pero es que no sé qué hacer Es un pecado quererme y le pido perdón a Dios Pero es el fuego que llevo en mi cuerpo y así pecar Pecar de amor Sufro por ti, llorar de pena es mi condena que voy a hacer Amor que duele, amor que hiere, amor que mata Amor que herido, amor que olvida No puedo más Sufro por ti, llorar de pena es mi condena que voy a hacer Amor que duele, amor que hiere, amor que mata Amor que herido, amor que olvido No puedo más Mira querida este amor en secreto nos hace mal Es un pecado quererme y le pido perdón a Dios Pero es el fuego que llevo en mi cuerpo y así pecar Pecar de amor Sufro por ti, llorar de pena es mi condena que voy a hacer Amor que duele, amor que hiere, amor que mata Amor que herido, amor prohibido No puedo más Sufro por ti, llorar de pena es mi condena que voy a hacer Amor que duele, amor que hiere, amor que mata Amor que herido, amor prohibido No puedo más Sufro por ti, llorar de pena es mi condena que voy a hacer Amor que duele, amor que hiere, amor que mata Amor que más Amor que más Amor que más Amor que más